Hola amiguitos y bienvenidos a un nuevo video de Narita y en este nuevo video están viendo Blockhaven pero esto no es un Blockhaven normal y corriente porque tenemos gravedad, este Blockhaven tenemos gravedad, tenemos que andar por las tiendas y todo esto, este Blockhaven, bueno el Blockhaven normal pero no tenía esto pero es que arriba no es una actualización y está aquí sin gravedad, hola chicos y miren es que estamos con Spiderman, me siento fabulosísima ¿Qué pasó? Yo creo que si andan al revés por las escaleras mi amor les vamos a andar al revés igual a andar al revés por el techo vamos a llegar al techo chicos, a ver si podemos estamos en revés y no me lo puedo creer y estamos en el techo y por que no vamos? ah hay que bajar what? pero what the fuck? que es este Blockhaven? en este Blockhaven somos Spiderman y hay gente en este servidor pero es que este mapa es el mismo pero vamos a ver, pero por que estoy andando así? y nos vamos a pedir una casa pero como me voy a pedir una casa si mi casa tampoco puede estar así que voy a vivir así mi propia casa que voy a vivir aquí que voy a vivir aquí que voy a vivir aquí ay miren ahí hay una amiga y se cayó o no vamos a cantar no bien pues saltemos porque no me deja esta es la misa de cura miren la misa de cura miren que bonito todo al revés ay que paso? temo? ay wow chicos me estoy cayendo del Blockhaven bien este este pero este Blockhaven no es grave verdad? esta es también secreto vamos a ver si también esta secreto aquí esta todo al revés chicos todo al revés chicos como es posible uy son unos spiders bien este juego se trata que puedes hacerte la gravedad tu mismo no se para que le estoy todo va a tomar un botón bien amigos pero no se lo que pasa es que voy a ver la pantalla vamos vamos arriba le va ya cae de Terrabu y ya esta una amiga la amiga me odia es mucha una amiga una amiga se asi como ¿sí? bueno podemos o ah ¡Voy! ¡Vol! ¡Vol! Argentina hace bien Bien Argentina hace bien Bien Ya estoy andando por piso, ¿verdad? No creo, ¿no? ¿Qué es esto? Yo estoy en las escaleras Pero, por favor, de una vez reacciona, grandita navita Venme para arriba Oye, súbele ya en las escaleras, mi Pero, ¿por qué no le subes las escaleras? Ah, vale, es que estamos al revés No mames No, voy a ponerlo al revés Uff Pues no me deja No me deja, chicos No me deja de usar las escaleras Bien, miren, aquí hay un dominito Que también está jugando este videojuego Les invito a que jueguen Porque está muy bueno Solamente tienes que buscar el usuario Que te voy a dejar aquí en la descripción Esta vez sí voy a poner la descripción Porque los videos no pongo La razón por que no pongo es porque no me gusta poner la descripción Un poco rollo La verdad Mucha gente no la pone, la verdad Ay ¿Dónde estoy? Me quedé budeado en una trampilla No, ay WTF ¿Qué pasó? ¿Qué hiciste? Esto es una habitación secreta Y no todavía ¿Pero dónde está esta habitación? Hablo Craven Eh, esperen Pero es que está aquí Pero es que no sé cuál es la habitación Hay un cheque, ¿no? Que está muy mal Que te vaya al café No, no, amiguitos Vete al café Vete al café ¿Cuándo? Pero si yo ¿Qué vas a ver? Amiguitos Pues Yo estaba aquí Y me pasó esto, mi mujer Bueno, me voy a reiniciar Ya sé, ya sé Pero, amigos, miren Aparecí aquí Y este es el mismo bluja Y ven que el otro Así que Vamos A ir A lo que siempre He querido ir Siempre he querido hacer esto Voy a montarme por ahí arriba Para ver las vistas mejor Le da vida Si quieren que me pongan La pantalla de cámara Tenemos que llegar a los mil Sub Y a los mil millones de likes Porque hay mucha gente Que ya me lo ha pedido Y yo nunca la voy a poner Hasta que ya tengan los mil Miren, chicos Es que está guapísimo Es que esto no está nada mal O sea, yo me meto en el videojuego Luego les voy a enseñar Luego al final Que me meto en el videojuego Y me pasa esto Es que no sé Es que no sé Lo que pasa Wow, chicos Vamos a andar debajo del puente Porque siente que iría a hacer eso Oh, me siento como Spider-Man No sé Y aunque no me guste Estoy andando al revés Antes me caí No sé ni cómo No hay ni esto Oala Esto está muy locura, eh Siente que yo también subí a los árboles Lo que los jugadores deseaban En la En la víspera de Navidad No sé lo que pasó No Pero si quieren que me evite Pero es que No sé, chicos Me van a decir que no Bien Pues vámonos Y ahora sí Pues estos videojuegos Pues estos videojuegos que son de mi madre ¿Qué? 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 Yo quiero subir Arriba Yo quiero subir Mil veces Y bueno, chicos Les voy a enseñar Lo que yo hice Para meterme Aquí ¿Ven? Lo que yo hago Yo me meto en el videojuego ¿Ven? Y yo me metí En la actualización de Navidad ¿Ven? Yo me metí En la Navidad ¿Ven? Y ya me deja ¿Ven? Y ya me deja ¿Ven? Es que Me deja Pero ahora le voy a jugar Y vamos a ir A aquella planta ¿Ven? Bueno, ya me cambié del aspecto Porque estaba haciendo una cosita Y ahora le subo a la planta ¿Ven? Lo que me pasa a mí Cuando me meto en el videojuego En el videojuego de Blockhaven Pues Esto les tiene que pasar a ustedes Y no les pasa es que es falso Porque a veces me está pasando ¿Qué me está pasando? Me estoy bobeando Y vamos a caminar por la fuente Esto siempre lo he querido hacer Siempre he querido hacer esto en Blockhaven Aunque la fuente está un poco espacharrada Pero me da igual Espacharrada Ya sé que estoy buena Motel Motel Vamos a subir a lo de motel A ver si me deja subir Wow, esto sí que está edificado Me encanta Bien, vamos a subir acá Porque... Pues porque sí Oye, no me deja Esperen, no me deja subir acá Entonces nunca voy a poder subir Y ahí sí, Tichu ¿Voy a poder subir alguna vez, amiguitos? Este video ya está durando demasiado, ¿ok? Esto es lo que hay de mí Y a mí no se puede sentar A mí no se puede sentar, está la cosa Pero yo no me deja hacer la claridad ¿Pero cómo es posible que yo no me deje hacer la gravedad? No me deje hacer la gravedad Así que este bloque de niños se está poniendo más normal Ven, mire, es que no hace nada Y manito no hace nada Bien, pues ahora mismo nos vamos a ir al cine Bien, yo estoy de bobeo Y de verdad que no sé lo que pasaba Que había una gravedad Vamos a contar, chicos Al súper Es que no hago gravedad Y es que no sé ni por qué Yo tengo gravedad, ¿verdad? En mi cuerpo no hay gravedad Está a gravedad Estamos a gravedad cero Ya no me deja Me deja afuera, pero es que nada más me deja afuera Ya no sé ni cómo le hago No, no sé ni si... Sí, no sé nada más me deja afuera Bueno, cuando estamos aquí pues... Intentando a ver si me funciona Pero yo creo que no Me va a funcionar aquí ¿Y? ¿Entonces por qué sí? Espérense chicos, porque aquí tenemos un secreto, a ver si me dejo que yo no lo hago. Pues, este es lo que ya se lo pueden encontrar. Pues, bueno, este es el verdadero blusano, ¿verdad? Sí. Y bueno, me voy a iniciar a ver qué pasa. Amiguitos, vamos a intentar aquí en el hospital a ver si me dejan así, ya pues la verdad. Pero primero nos vamos a ver, es que no sé qué pasó, responde aquí. Esto sí que se está poniendo rarito, todavía se es rara. Chicos, esto se está poniendo rarísimo, no sé ni por qué está me aquí en el hospital, cuando debería de haber esponeado allí. Justamente en donde debería de haber esponeado. Tenemos que cortar ya el vídeo porque, claro, ustedes yo creo que les está gustando. Pero ahora mismo les voy a poner, ¿cómo se llama el juego? Para mí lo que usé. Así que, en lo primero con una advertencia, si lo leyeron me están a salvo. Miren, amigo, aquí no hay secreto ni nada, aquí está nada más que la guardería de lo que es genialísima. Miren, si alguna vez fue con Jesús, me dijo, me dijo uno que cuando íbamos a grabar un vídeo juntos, le dije que pide buscar a mi usuario. Y si tú lo buscas aquí, y si tú buscas el usuario, que ahora mismo va a aparecer aquí, que luego que íbamos a crear un vídeo juntos. Si quieres ser youtuber, no pasa nada. Ya están a editar para producir algunos problemas de los demás. Si quieres hacer un vídeo conmigo, no da más gusto a mi usuario, el robot o el play toquete, que se llama Nerea 2014. Por si te gusta jugar conmigo, por si te gustan mis vídeos, puedes encontrarme aquí. Pero si no me encuentro, pues, pues me da suerte, porque les tengo buenas noticias. Me preguntaron que si voy a hacer canciones de Diancisco, porque ya tengo que todo esto gringo. Y es de una youtuber, aquí mismo. Lo que voy a hacer, va a ser, Diancisco. Y yo creo que sí, pues, lo voy a hacer de 25 años. A ver si les gusta. Pues, para hacerlo, lo voy a dar de 24. Bien. Pues, entonces, espero que les esté gustando este vídeo, porque está a punto de terminar. Adiós, chicos. Espero que disfruten de esta Navidad. Y adiós.